¿Qué obole? Pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks Estamos en un nuevo videito de Raw Company y pues bueno, como ya lo leyeron ahí en el título o en la miniatura Como cada miércoles mis hermanitos, como cada miércoles en este hermoso canal que se hace costumbre Tenemos lo que es nueva tienda y si, efectivamente señores, hoy día miércoles 2x1 Así como en las pizzas, así como en las chelas, así como en las malditas prostis No, ok, perfecto, eso no es cierto, no es cierto, no me hagan caso, el miércoles no es 2x1 de prostis Ok, perfecto señores, el día de hoy chicos, pues bueno, tenemos lo que es nueva tienda y como ya saben ya salió la nueva actualización Por lo tanto, pues bueno, aquí arriba si no has visto o no has ido a ver ese videito Te dejo aquí arriba una tarjetita, el videito que he subido recientemente sobre lo que son las notas del parche Desgraciadamente, perdón, iba a decir afortunadamente, pero no Desgraciadamente chicos, de alguna manera pues no pude evitar el tardarme menos en el videito Creo que dura alrededor de 20 minutos y todavía, literalmente todavía lo reduje Digamos, hice como un pequeño resumen de lo más importante de la actualización Pero es que literalmente hubo muchísisísimos cambios, muchísisísimos bufeos, nerfeos y pues bueno, infinidad de cosas Al fin de todo, de todas maneras ahí está el video, no nos vamos a enrollar con eso en este mismo Porque este video es exclusivamente de la tienda, muy bien Y como pueden ver en la parte de aquí arriba señores, se ha bugueado mi rango porque estoy en bronce cero Y el bronce cero no existe, el bronce cero no existe, pero pues bueno, no importa señores De todas maneras chicos, pues bueno, vamos a visitar lo que es la tienda Y es que la verdad hay muchas novedades muy guapas Y pues bueno, lamentablemente nada más tengo 50R dólares Desgraciadamente nada más tengo 50R dólares Y pues bueno, uno cuando es pobre pues tiene que dejar pasar este tipo de cosas Así de que vamos a darle comience señores y vámonos directamente a lo que es la tiendita Y pues bueno, vamos a empezar de este lado precisamente con lo que es la skin de Seagrid Que pues bueno, obviamente ya sabemos que también el día de hoy salió este personaje Y pues bueno, salió este personaje precisamente con este skin Que la verdad está pues 2-3 guapa, está 2-3 guapa La verdad hay que reconocerlo, está muy muy chula Y pues bueno, por 500R dólares Puede ser totalmente tuya crack, por 500R dólares Y pues bueno, la verdad es que ya saben que nada más es durante toda esta semana Porque de hoy en 8, pues bueno, ya estarán cambiando de nuevo lo que es la tienda Muy bien, pues bueno, ahí está lo que es la skin de este nuevo personaje Que es Seagrid Así de que pues bueno, lo pueden conseguir en la tienda por 500R dolarucos La siguiente, pues bueno, esta skin me encantó muchísimo Lamentablemente tampoco tengo para comprármela Y la verdad es que la skin me encantó muchísimo Está muy muy colorida, me gustó bastante Y pues bueno, ni modo Cuando trabajas en YouTube Ok, perdón por la risa Cuando andas en YouTube señores, pues obviamente no tienes nada de dinero Porque pues no cobras nada de YouTube, ¿no? Así de que, pues bueno, literalmente ya saben que Pues bueno, la mayoría de los videos lo hago porque me gusta señores Me gusta estar aquí Pero bueno, en fin Yo tengo otros business aparte, fuera de YouTube En fin, la cuestión es chicos De que pues bueno, esta skin está muy muy chida A mí me gustó bastantísimo Y pues bueno, se llama clásico navideño Por 700R dolarucos Puede ser también totalmente tuya crack Y la verdad es que te la recomiendo porque está chulísima Obviamente, a ver, obviamente Hay de gustos a gustos Y a mí me gusta esta Posiblemente hay gente que no le guste esta skin Pero a mí me encanta, la verdad Me gusta muchísimo Muy bien Así de que, pues bueno chicos Vamos con la siguiente Y es que tenemos nueva skin de Dima, señor Dima Santa Claus Claro que sí Bueno, no es Santa Claus Es Dima Cascanueces Pero bueno, pues al fin y al cabo Pues qué chingados, ¿no? Al fin y al cabo se parecen los soldaditos esos de los Cascanueces Pero pues, ¿qué es? El Dima, el Dima Claus, güey Qué fregados, güey El Dima Claus, bro Así de que, pues bueno chicos La verdad es que está súper baratuki Por 500R dolarucos Y pues bueno La verdad a mí me gusta también muchísimo La verdad se ve muy muy guapa Se ve muy muy chida Y la verdad es que Yo tenía 500R dolarucos Pero ya me los gasté En un baile Que quería muchísimo también Y no me arrepiento de haberlo comprado Pero pues bueno Me pude haber esperado Y comprarme esta super skin De lo que es El Dima Cascanueces El siguiente señores Es un camuflaje ártico Para las armas principales Que también está guapísimo Creo que Pues bueno Es de las pocas tiendas Donde normalmente Suelo decir que las cosas están muy chidas Normalmente En alguna de las tiendas Está así como que No, no, no Tú sí, tú sí Tú no, tú no Tú sí, tú sí Tú sí, tú sí Así, ¿no? Entonces Lamentablemente Pues bueno No tengo para comprármelo ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, perfecto Maldita pandemia Entonces chicos Pues bueno La verdad es de que También esta skin Está muy muy guapa A mí me encanta muchísimo también Se ve muy chida A pesar de que es estética Eh, perdón Estática Bueno, siempre me confundo Con esa palabra A pesar de que Pues bueno La skin es estática La verdad es de que Está muy muy chula A mí me gusta muchísimo Y por 700R dolarucos Puede ser totalmente tuya Crack La verdad está muy muy guapa Y recuerden que Todos los skins chicos Son universales ¿De acuerdo? Obviamente A ver Universales para tanto armas principales Como universales para armas secundarias ¿Ok? Entonces Pues bueno Este puede ser Este es un skin universal Para armas principales Incluyendo las escopetas Y rifles de asalto Muy bien Bueno Sus fusiles también Y rifles semiautomáticos Bueno Ya me di a entender Vamos con el siguiente Vale Vamos con las ofertas Por tiempo limitado Chicos Y tenemos lo que es Precisamente Esta emoción Que está chulísima Está súper cagadísima Crack La verdad está muy muy cagada Vean esto Cuando mates a uno Dices Ay se murió Bueno Pues me tomo una selfie Un avatar que cuesta 200R Que se llama muerte anunciada Pero bueno En fin Cada quien chicos Bueno Sigamos Vale Esto tiene un costo De 700R dolarucos Tenemos lo que es un spray Por 200R dolarucos Y tenemos otro spray De felices fiestas Por 300R dolarucos Chicos Pues bueno Literalmente Eso es lo más importante De ambas tiendas Tanto lo que es esto Como lo que son Esta parte de acá Vale Que son lo más importante De lo que es la tienda Allá de ahí en fuera Están los paquetes Que todavía siguen Los paquetes de fundador Y los R dólares Que a mi En lo personal Pues bueno Se me hacen más baratos Que aquí Perdón Me aparecen Que están más baratos Aquí en la Epic Store Que este Como se llama En la Epic Store Que pues bueno Directamente en la consola Y recuerden chicos Que ya tenemos Código de creador Precisamente Para lo que es La tienda de Epic Store Que posiblemente Lo estén viendo En una de las esquinas Superiores Si me apoyan ahí Con ese código chicos Creo que no les cuesta Absolutamente nada Nada más ponen ahí ChavitGR Te mando un besito Chiquita bebé Ponen el código Y ay madre mía Que estarás apoyando Al canal Y pues bueno Gracias a eso Posiblemente podremos Traer sorteitos Al canal Muy bien Así es de que Pues bueno Y a que me refería Con lo de este Emoción chicos Que pues bueno Es algo similar Precisamente a la emoción Que está en el Minipase de batalla Vale Que está en el Minipase de batalla A ver ¿Se parece o no se parece? Ah no Bueno La verdad es que Si se medio parece ¿No? O sea La verdad es como que Medio se parece El La emoción ¿No? La verdad O sea No sé ustedes chicos No sé ustedes Pero Pues bueno Igual es como que Se medio se parece ¿No? Mírenlo ¿Ya ven? No sé Me gustaría Ya saben que Pues bueno Me gusta leer Sus comentarios Sus opiniones Aquí abajo En el cajón De los comentarios Y como siempre Lo digo Si quieres una respuesta Con respeto Pues bueno Entonces comenta Con respeto Y no le falte Ese respeto A ninguno De los confitones Que han escrito También en el cajón De los comentarios ¿Vale? Así es de que Pues bueno chicos Esto es todo Por el día de hoy Señores Me despido Con este bailecito De Lima Señores El señor Cascanueces Espero que les haya gustado Lo que es el videito Espero me puedan apoyar Con ese like Todo rico lindo Que se agradece Un montonazo Y pues bueno Si me apoyan ahí Poniendo el código De creador En la Epic Store También se los agradecería Infinitamente Mis directos Canal de Twitch Señores Aquí abajo En la descripción Muy bien Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente Videito Gameplay O directito Besito Es un alga Derecha Y nos vemos Hasta la próxima Yo soy el Chavit Bye bye